Que haya un funcionario único, un requidor, que sea quien dé a cerrar la ley y que no lo hace, pues que hay violencia en la familia. La policía municipal en el domicilio y no es detenido la persona que cometió violencia. Y creo que eso es muy grave, es muy grave porque se dio un llamado de auxilio a la autoridad, la autoridad asiste y no lo detiene abriendo flagrancia. Creo que ahí la policía municipal, y que depende del ayuntamiento capitalino que preside Leóncio Morán, pues cometió una negligencia total al no detenerlo. Es regidor con licencia, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Ustedes qué exigirían precisamente a las autoridades municipales y a las autoridades en general respecto a esta situación? Sin duda alguna es algo que no se desea y no es la primera vez que sucede con un funcionario. Ya tenemos la experiencia con el... En el de Almería. En el de Almería. Así es. Sí, definitivamente hay un proceso en este momento ya abierto. Pedimos que se sigan, que se sigan las actuaciones y que se siga jurídicamente hasta las últimas consecuencias. Entonces, creemos que todas las mujeres en el Estado de Colima deben de ser protegidas. Ya existe legislación al respecto y nadie debe ser exento, mucho menos debe de evadir la acción de la justicia una persona que fue electo para un cargo público. La directora del Instituto de la Mujer, el municipio de Colima, mencionaba que ya está el caso en manos de la Fiscalía General del Estado. En este caso también pedirían a la Fiscalía... Sí, por supuesto, por supuesto. Cada una de las autoridades tuvo su momento. En este momento ya existe una denuncia, pero sí, y queremos pedir también que se llegue a las últimas consecuencias. Sí, pero fue de alguna manera triste el ver que en la conferencia que dio o en la entrevista que dio el Edil, acompañado, haciéndose acompañar de la directora del Instituto de la Mujer, incluso logró violentar a la directora al hacerle que hablara de un procedimiento, de un protocolo que debía ser un protocolo privado y lo hizo ante las cámaras. De hecho, fue también penoso un poquito esa declaración. Pues se nota cómo el Edil hace que la directora diga ante las cámaras cómo fue un procedimiento. Que si bien por parte del acompañamiento del Instituto de la Mujer que se hizo a interponer la denuncia, se hizo adecuadamente, definitivamente la policía municipal no hizo el trabajo principal que era detener, detener a la persona que infringió la ley y que estaba ahí y que había flagrancia. ¿Alguno? Gracias a ustedes.